No existe un momento del día en que puedo apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Estás contigo en la estancia, amado mío estoy. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Estás contigo en la distancia, amado mío estoy. Estoy contigo en la distancia, amado mío estoy. Estás contigo en la distancia, amado mío estoy. Estás contigo en la distancia, amado mío estoy. Estás contigo en la distancia, amado mío estoy.